¿Qué es la economía de la empresa? Mucha gente ni se ha enterado, mucha gente ni cuenta se dio, pero lo importante es que a través de los años no he bajado la guardia nunca. Hasta en mis momentos más difíciles siempre me has visto con una sonrisa y saliendo adelante de cualquier situación. Esa es la clave para cualquier tipo de persona, para cualquier tipo de profesión, esa es la clave más importante. El poder decir, pase lo que pase en nuestro alrededor, nosotros nos tenemos que despertar todos los días con ánimos, con fuerza, con una sonrisa y echándole para adelante porque para atrás, como decía Cristina, ni para coger impulso. Entonces hay que todos los días levantarse con esa filosofía de vida y eso creo que es lo que me ha ayudado a salir adelante de cualquier situación que se me presenta. Como personas nosotros tenemos que procurar siempre rodearnos de un entorno agradable. Esto no estamos hablando de gastar dinero, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con la armonía. Es armonía, es paz, la limpieza, el orden. Yo soy medio obsesivo compulsivo. Entonces a mí me gusta que todo esté en orden, me gusta que todo esté limpio. Y yo siempre digo que el orden externo habla del orden interno. O sea, todo lo que tú ves a tu alrededor, como está tu casa, como está tu carro, como está tu clóset, tiene mucho que ver y explica mucho de cómo estás tú por dentro. Una persona que realmente por dentro está en paz y en orden y en equilibrio se refleja por fuera. Entonces es súper importante. Siempre les recomiendo a la gente cuando hablamos de estos temas que si se sienten desordenados, que si se sienten confundidos, que si se sienten que las cosas no están bien, empiecen por ordenar su exterior y poco a poco van a ir ordenando su interior. Eso es importantísimo porque, como en un cajón, si tú sabes que aquí tienes los calcetines, aquí tienes los calzones, aquí tienes las corbatas, es mucho más fácil encontrarlo. Lo mismo pasa con tu yo interno. Y con la toma de decisiones. Si todo está en orden y todo está en su debido lugar, es más fácil tomar decisiones, es más fácil desarrollar cualquier empresa que quieras desarrollar y cualquier trabajo que quieras hacer, es más fácil hacer las cosas bien y como se debe. Por añadidura vienen otro tipo de cosas como la fama. Incluso te ha tocado trabajar con gente con el mismo grado de fama o superior. Mucho más, claro. Por muchas celebridades te ha tocado trabajar. Exactamente, sí, sí. Y lo que me encanta es que cuando trabajamos con celebridades nos damos cuenta. Digo, yo he estado involucrado en este medio. De hecho, estuve involucrado con el medio artístico antes de estar involucrado en la moda. ¿A quién le has diseñado para que el público se vaya dando una idea? Pues mire, por ejemplo, he trabajado con Gloria Trevi, he vestido para fotografías, por ejemplo, a Paulina Rubio, a Edith González, a Nora Salinas. De aquí de Monterrey, pues a todas. A Carla Panini, a ti, por ejemplo, he tenido el gusto de vestir. Hablando de tiempos de antes, por ejemplo, que todavía siguen vigentes y siguen trabajando, por ejemplo, a Judith Grace la vestí muchas veces. A Elsa Verónica, nuestra compañera. No sé, o sea, quiero pensar que a casi todas las conductoras y las artistas, a Carlita Luna también, o sea, a casi todas las conductoras y las artistas de la televisión local, me ha tocado trabajar con ellas. Digo, artistas importantes a nivel nacional, pues ya mencioné algunas. Me ha tocado trabajar para películas, para cine. He hecho, hice parte del vestuario, colaboré en el vestuario de From Prada, Turnada, esta película padrísima. Que fue filmada en gran parte de Monterrey. Exactamente. También en la otra que se llamaba 180 grados, creo. Sí. Y también colaboré con ellos en obras de teatro. Pues muy padre colaboraciones hemos estado haciendo. Y la sinergia de hacer otro tipo de cosas que no solo sea, por concursos de belleza, por ejemplo, toda mi vida me estuve involucrado en nuestra belleza en México. Y es algo que disfrutas. Claro. Y estar haciendo cosas aparte de lo que es lo cotidiano del trabajo de la clientela, eso es lo que te engrandece y te hace, o sea, como que absorber más del mundo exterior y reflejarnos. Entonces, es parte importante, sin embargo, siempre regresamos al punto de mi clienta es lo primero. Que esa es la base, yo creo, del gran éxito en algo como lo que tú desempeñas. Exactamente. Mi clienta es lo primero y para mí lo más importante es la trascendencia. Ahorita me encanta, por ejemplo, cuando me ha tocado clientas que yo les hice el vestido de novia, que ahora van con la hija para el vestido de 15 años. O sea, así es esto. Y uno se siente como que el tiempo no ha pasado y ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Pero es lo bonito, es lo bonito que vas avanzando junto con la gente que te quiere y que le gusta tu trabajo. Muchísimas gracias, Jacobo, por compartir tu historia, por ver un poquito qué hay detrás del diseñador que todos conocemos y ese gran nombre, pues hay un ser humano. Gracias. Con las mismas situaciones y los mismos problemas que cualquier persona. Así es, así es. Muchas gracias. Espero que les haya interesado, les haya gustado lo que platicamos y nos vemos para la próxima. Por supuesto, felicidades, que disfrutes tus 22 años de carrera en este 2017. Muchas gracias, Anto. Continuamos con más en Mujeres desde la Raíz.